Desde la Casa Blanca, el presidente Obama reaccionó al discurso que el primer ministro de Israel dio en el Congreso de Estados Unidos. Sin esconder su irritación, Obama descalificó las afirmaciones de Netanyahu, para quien las conversaciones en marcha con Irán le permitirán a Teherán desarrollar armamento nuclear. En el problema central, que es cómo podemos evitar que Irán obtenga un arma nuclear, lo que lo haría mucho más peligroso y le daría margen para una mayor acción en la región, el primer ministro no ofreció alternativas viables. Netanyahu pronunció su discurso en el Congreso sin consultar con la Casa Blanca ni el Departamento de Estado, gesto que motivó un visible malestar en el gobierno estadounidense.